Muy bien, estamos entonces hermanos en Hechos capítulo 8 y vamos a ir desarrollando la enseñanza a partir del verso 26 al 40 y el título de esta exposición es el Espíritu Santo, Felipe y el Etíope. El Espíritu Santo, Felipe y el Etíope. Algunas verdades que quiero enfatizar en esta mañana, voy a mencionar sólo algunas. En primer lugar, lo que quiero destacar en esta mañana a través de esta porción bíblica es que Dios, hermanos, amigos, visitas que nos acompañan, Dios está orquestando todo para llevar a cabo su salvación. Dicho de otra manera, Dios está guiando, Dios está conduciendo todo siempre para llevar a cabo su salvación. En segundo lugar, vamos a destacar la obediencia de sus hijos para participar de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios usa personas para llevar a cabo su plan. En tercer lugar, vamos a destacar que lo único que Dios usa para salvar es la predicación de su evangelio. Nada más, sólo la predicación de su evangelio. En cuarto lugar, cuando hay una verdadera salvación, hay una verdadera fe y en consecuencia, verdaderas obras. En quinto lugar, debemos dejar que su palabra haga su obra de salvación sin ayuda nuestra, sin presión nuestra, sin obligación nuestra. Esa es otra verdad que vamos a subrayar en esta porción bíblica. Y en sexto lugar, hay un protagonista divino. ¿Quién es él? El Espíritu Santo. Y en segundo lugar, hay dos actores secundarios humanos, Felipe y el eunuco. Estamos en Hechos 8. En Hechos 1.8, Lucas relata el siguiente versículo, y me seréis testigos, en Jerusalén, la ciudad donde estaban los discípulos, en toda Judea, en Samaria, siguiente provincia, y hasta lo último de la tierra. Y el evangelio comenzó poco a poco a propagarse. Hechos 2, descendió el Espíritu Santo. En Hechos 3, a través de la sanidad de un cojo, la gente comenzó a perseguir a estos apóstoles que usados por Dios habían llevado a cabo esa sanidad. Comenzó la persecución. Hechos 4. Hechos capítulo 5, se narra la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 6, producto del crecimiento de la iglesia. Se escogen siete varones para que pudieran servir en las mesas y atender a las viudas. En Hechos capítulo 7, se narra la historia del primer mártir llamado Esteban. Y comienza la persecución. Y llegamos a Hechos 8, donde hay una falsa conversión también de el llamado Simón el Mago. Aquí lo vamos a tocar brevemente también en el desarrollo de la enseñanza. Y llegamos a Hechos 8, 26. ¿Qué dice el versículo 26? Para ir enfatizando todas las verdades anteriores señaladas. El 26 dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel del Señor. Lean por favor el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aquí está la primera verdad a enfatizar. Dios, el Espíritu Santo, está orquestando todo. El Espíritu Santo, está guiando todo, está conduciendo todo. Por eso un ángel del Señor aquí después, el Espíritu dijo a Felipe, después el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Bueno, ¿cuál es la orden para Felipe en el verso 26? Levántate y ve dos imperativos para Felipe. Esta es la orden para Felipe. ¿Quién da esta orden? El ángel del Señor. ¿Quién está detrás de ello? El Espíritu Santo. La dirección que señala aquí el ángel del Señor o un ángel del Señor es hacia el sur. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Curiosamente, este era el camino menos transitado. Habían dos. Pero este que señala aquí, se señala, es el menos popular, el menos transitado. De hecho, era desierto. Ahora bien, si nosotros leemos el verso anterior, podríamos preguntarnos, ¿por qué Felipe no siguió en Samaria? Si la gente se estaba convirtiendo allí, los samaritanos, recuerden, era una mezcla y había odio entre judíos y samaritanos, pero ahora estaban convirtiéndose en hermanos en la fe. Esto es un tanto extraño. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, retrocedamos a Hechos 8, ahí mismo, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de qué? De Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, el mismo Felipe, que tenemos en Hechos 8, 26 y en adelante, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto es lo que quiero dejar en sus mentes. ¿Cómo le está yendo a Felipe en Samaria? ¿Cómo le está yendo? ¿Malo o bien? Bien. Está teniendo un ministerio fructífero. La gente se está convirtiendo en Samaria. Aquellos enemigos del pueblo judío, aquellos que se odiaban entre sí con los judíos, y aparece un ángel del Señor y le dice, vete a otro lado. No sigas en Samaria. Versículo 25. Del mismo 8. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aquí está, hermanos, ¿Quién está orquestando todo? ¿Quién está dirigiendo todo? ¿Quién está guiando todo? El Espíritu Santo. Felipe pudo haber dicho, pero, oye, ¿cómo me mandas a otro lado? Si aquí la gente se está convirtiendo. Aquí la gente está creyendo el evangelio del Señor. Felipe siempre tuvo en mente, Dios es el que manda en la iglesia cómo se hacen las cosas. No es el antojo de la iglesia hacer lo que se hace. No es el antojo de los pastores hacer lo que se les ocurre hacer. Dios es el que guía todo. Dios es el que orquesta todo, y nosotros tenemos que someternos. A continuación, la obediencia de sus hijos para participar de lo que Dios está haciendo. Versículos 27 y 28. Entonces Felipe, o él, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, unuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué dice el versículo 27? Entonces él, Felipe, se levantó y fue. ¿Qué observas ahí tú con esa expresión? Entonces se levantó y fue. ¿Comenzó a discutir con Dios? ¿Cómo muchas veces tú y yo lo hacemos? Él te ha mandado a hacer muchas cosas, como evangelizar, por ejemplo, y comienzas a poner condiciones. ¿Qué hizo Felipe? Felipe. Entonces se levantó y fue. Punto. No tengo que discutir con Dios. Él es el que manda. Él es el que guía. Él es el que está dirigiendo. El que está orquestando todo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Levantarme e ir. Esa es la orden. No hay resistencia de Felipe. Se sometió sin condiciones a la orden del Señor. Sabiendo que en Samaria estaba teniendo un ministerio de conversión impresionante. Si nosotros pusiéramos menos condiciones para servir al Señor, otra sería la historia. Dios te dice, Jorge, Juan, haz esto. Es que tengo que hacer esto. Es que esto. Es que aquello. Es que lo otro. Etcétera, etcétera, etcétera. Felipe dice, me levanto y voy porque él es el que manda. Y yo me debo someter. Se encuentra con este hombre. Varias características de este hombre. Mencionémosla. Están en el versículo 27. Era un etíope. Era un solo individuo aquí. De Etiopía. Lo que hoy es Sudán, al sur de Egipto. Lo curioso de esto, hermanos, es que el ángel del Señor, o el Espíritu Santo guiando todo esto, deja las masas de Samaria por ocuparse de uno. ¿Lo notaron? La respuesta es muy sencilla. Dios está preocupado de individuos. Y no solo de las masas, no solo de las multitudes, sino de personas particulares, individuales. Tanto alarde por uno, es que si este uno, el etíope, fue inscrito en el libro de la vida para salvación desde antes de la fundación del mundo, era importante entonces salvarlo. En segundo lugar, era un eunuco. Es una palabra extraña, probablemente esa para varios. Esto significa que él era castrado. ¿Y por qué razón? Como trabajaban con los reyes, los reyes hacían esto para, obviamente, cuando salieran, las reinas no se vieran, en este caso, tentadas por estos siervos, por estos hombres. Se suponía que no serían dominados por sus impulsos y así serían más confiables. Y eso es interesante, hermanos, porque había una ley en contra de los eunucos. Ya lo vamos a ver. En tercer lugar, era funcionario de Candace. Era alguien que trabajaba para la reina. Candace no es un nombre. Candace es un título. Lo mismo que el faraón. Faraón no es un nombre, es un título. Lo mismo que el César en el contexto romano. Candace era un título para la reina madre allí. Entonces, era etíope, eunuco, estaba limitado desde el punto de vista de su masculinidad para que los reyes así pudiesen asegurarse. Este hombre, funcionario de Candace, era un obrero a disposición de la reina. Y en cuarto lugar, este hombre estaba a cargo de los tesoros. No era cualquier personaje este hombre. Era alguien importantísimo en el reino allí en Etiopía. Podríamos decir, estaba a cargo del Ministerio de Economía. En quinto lugar, este hombre venía a Jerusalén a adorar. Venía a adorar. Y era un largo viaje de Etiopía a Jerusalén. Era un hombre religiosamente comprometido, política y económicamente influyente, pero sin Cristo. Como muchas personas tenemos a nuestro alrededor, que van a iglesias, pero sin Cristo. Que han abrazado una religión, pero no tienen a Cristo. Han abrazado alguna iglesia, un sistema de creencia, pero no han abrazado a Jesucristo, el Señor que murió en una cruz por ellos. Este hombre iba a adorar, pero sin Cristo. En sexto lugar, este hombre volvía sentado en su carro o en su carruaje. Lo más probable es que este carruaje iba conducido por otra persona. ¿Y qué más? Se dice de este hombre, versículo 28. Venía leyendo al profeta Isaías. Por estas dos últimas razones, hermanos, podemos entender que era un hombre que tenía recursos. Porque tenía un carruaje. Y además, había adquirido una copia, un rollo del libro de Isaías. Eso no era barato. Lo más probable es que en Jerusalén haya comprado ese rollo. Por lo tanto, era un hombre poderoso. Era un hombre influyente. Un hombre capaz desde el punto de vista político y económico. Pero insisto, sin Cristo. Cristo. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. Acércate y júntate a ese carro. Nuevamente observamos a Dios, el Espíritu Santo, orquestando todo. Guiando absolutamente todo en la salvación. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Felipe? Acércate y júntate al carro. Hermanos queridos, ¿para quién fue la orden? Para Felipe, no para el eunuco. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, tú toma la iniciativa. Tú, levántate y júntate al carro. ¿Por qué es relevante resaltar eso? ¿Qué dijo Cristo, hermanos, a su iglesia? Ustedes vayan, no esperen que vengan a la iglesia. Ustedes vayan y prediquen el evangelio. Fue Cristo el que envió a los discípulos de dos en dos a llevar las buenas nuevas. Este principio lo observamos nuevamente aquí. El Espíritu Santo le dice a Felipe, tú eres el que tiene que moverte, el que tiene que moverse. Tú eres el que tiene que ir donde el eunuco a llevarle el evangelio. Una gran pregunta. ¿Estás haciendo eso tú, hermano y hermana? ¿Sales de tu casa a llevar el evangelio a alguien? ¿Haces lo que hizo Felipe? ¿Se levantó y fue inmediatamente? ¿Obedeció? Esto es tan necio como que los policías salgan a las calles a decirle a los delincuentes, se les invita a todos los delincuentes con toda amabilidad que vengan a la cárcel, por favor. ¿Qué pensarían de eso si escuchan a un policía? ¿Qué tienen que hacer los policías? Ellos toman la iniciativa de ir a buscar a los delincuentes para meterlos a la cárcel. Pero no los pueden invitar, no pueden esperar que ellos vengan acá a la cárcel, hermanos. Lo mismo sucede con la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que salir. Porque tus familiares, tus vecinos, están perdidos. Les espera una condenación eterna. Y claro, el hermano dice, como el Señor a mí me salvó, estoy tranquilo, pastor, no me interesa mucho mi vecino, no me interesa mucho los demás. Bueno, era urgente, era urgente. Felipe no puso condiciones, se juntó al carruaje. Verso 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En el versículo 30 inicia, diciendo, acudiendo Felipe. ¿Sabe lo que dice el texto griego? Dice, y acercándose, corriendo. Felipe iba como trotando al lado del carruaje. El carruaje iba a una velocidad lenta por las piedras para mayor estabilidad y porque eso también permitía la lectura en voz alta como se acostumbraba a hacer en esos tiempos. Entonces, la pregunta que hace aquí Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Seguramente hoy día en algunas iglesias, esa pregunta se convierte en la siguiente. ¿Sientes lo que lees? ¿Me explico? Porque hoy en día algunos lugares son más emocionales que escriturales. Lo interesante aquí es que la pregunta de Felipe apela al intelecto, apela a la razón, apela a la comprensión, no a los sentimientos. ¿Entiendes lo que lees? Es una pregunta lógica, ¿no? Si el eunuco venía leyendo al profeta Isaías. ¿Entiendes aquí ginosco en el griego? Es como si Felipe le preguntara, ¿puedes comprender? ¿Puedes reconocer lo que estás leyendo? Obviamente, hermanos, hay muchas cosas en la escritura que no entendemos de buenas a primera. Hay cosas difíciles de entender, reconoce el apóstol Pedro. Pero eso no anula el anhelo, el deseo nuestro de seguir estudiando la palabra del Señor para la comprensión. Para que el Espíritu Santo nos ilumine las verdades del Evangelio, de su palabra en su totalidad. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? El etíope fue honesto. El etíope fue sincero. La interrogante del etíope era válida. ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a reconocer esa escritura? ¿Cómo voy a comprender si alguien no me la explica? Si alguien no me la da a entender, si alguien no me la hace comprensible. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a entenderlo si no hay alguien que ocupe esa función de enseñármelo? Necesitaba alguien que le explicara lo leído. ¿Por qué razón? Porque todo pasaje de la escritura tiene un significado que el autor original quiso darle a una audiencia en particular. El significado de la Biblia no lo invento yo, no lo inventan los maestros. El significado de la palabra de Dios está en la misma palabra de Dios. Entonces había un significado en esa porción bíblica. Tenía un significado real. Y ese era el que había que entender y que el etíope no lo entendía y que Dios usaría a un hombre para explicar el significado. ¿Qué porción de la escritura estaba leyendo el etíope? Verso 32 al 34. Verso 33 al 34. Respondiéndole, Eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esa porción que leía aquí, el etíope, era Isaías 53 del 7 al 8. Esa porción venía leyendo Isaías, perdón, el etíope de Isaías. Y aquí hermanos hay algo impresionante y es lo siguiente. Cuando fuimos a Israel, fuimos al museo en Jerusalén. Y adivinen ustedes qué rollo estaba allí a disposición de todos los turistas para poder observar. El rollo de Isaías. Era un rollo de muchos metros, de manera circular. Está prohibido sacar fotos, grabar con cámaras, para no alterar la autenticidad del material. Y es un rollo tremendo porque los rollos no tenían ni capítulos ni versículos. Los capítulos y versículos es algo que los hombres pusieron a la Biblia para ordenarla. Esteban Lanton y Robert Stephanus hicieron ese trabajo. Pero el rollo que venía leyendo el etíope no tenía capítulos ni versículos. Curiosamente, cuando Felipe se acerca, el etíope venía leyendo un pasaje que hablaba de Jesucristo el Señor. ¿Es coincidencia esto? No. Porque ¿Quién está orquestando todo? ¿Quién está guiando todo? ¿Quién está detrás de cada detalle? Y más aún, resulta que el único que le puede explicar esa porción bíblica ahora estaba junto al carruaje. Porque era el tránsito o era la vía menos transitada. ¿Coincidencia esto? No. Dios está detrás de todo para llevar a cabo su salvación. Bueno, queridas visitas, déjame adelantarte algo. Probablemente tú pensaste que viniste al bautismo de tu familiar. No viniste al bautismo de tu familiar. Viniste porque Dios está orquestando todo para que puedas escuchar el mensaje de salvación en esta mañana. Y es el mensaje del evangelio que a continuación voy a comenzar a explicar con mayor profundidad. Por eso te pido que por favor pongas atención porque podrías alcanzar la salvación en esta mañana al igual que como la alcanzó el etíope. El eunuco entonces venía leyendo al profeta Isaías. El eunuco pregunta, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? ¿Quién es ese hombre que como oveja fue llevado? ¿Quién es ese cordero mudo delante del que lo trasquila? ¿Ese cordero mudo? Escuchaba días atrás a estos hombres que trabajan matando animales y muchos de ellos decían, hay animales que meten mucho ruido cuando van a ser, inclusive ya lo perciben antes. Y otros ya cuando comienzan a ser sacrificados, meten demasiado ruido como el cerdo por ejemplo. Pero hay uno que enmudece y esa es la oveja. Lo más que puede hacer una oveja, dicen ellos, en ciertas ocasiones, es que sale una lágrima de su ojo. Pero guardan absoluto silencio. Aquí el profeta dice, ese cordero mudo delante del que lo trasquila. ¿Quién es ese? ¿Se pudo haber preguntado el eunuco que fue humillado y no se le hizo justicia? ¿Quién es ese hombre que fue quitada de la tierra su vida? El eunuco pregunta, Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién se dice esto? ¿Quién es ese cordero? ¿Quién es esa oveja que enmudece? ¿Quién es? Dime por favor, necesito saberlo. Es una pregunta de exégesis muy importante la que hace aquí el eunuco. Porque Dios, el Espíritu Santo, ya estaba soplando en el corazón del eunuco. Ya estaba siendo llevado a la salvación. Versículo 35 Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando desde esta escritura ¿Cuál escritura? La de Isaías 53 del 7 al 8 Que se acaba de leer también Comenzando desde esta escritura Le anunció el evangelio ¿De quién? De Jesús ¿Por qué de Jesús? Porque de él era De quien el profeta había hablado Él era el cordero Él era la oveja Él fue el que fue humillado Entonces Felipe comienza a explicar el texto leído Y no pudo llegar a otro más que a Jesucristo el Señor y su santo evangelio De hecho En el texto griego Al final del verso 35 Cuando aquí dice Le anunció el evangelio de Jesús El texto griego dice Le evangelizó el evangelio Le evangelizó el evangelio ¿De dónde se tomó Felipe para explicar ese evangelio? De la porción leída Que en ese rollo de Isaías El etíope unuco Venía leyendo De regreso a su casa Entonces Esa oveja Que fue llevada A la muerte Tiene nombre Y es un nombre Que es sobre todo nombre Jesús El salvador del mundo Jesús Viene del hebreo Yeshua Que significa Jehová salva En el antiguo testamento Jesús Es el equivalente Por eso cuando el ángel le dice a María Le llamará su nombre Jesús Porque Él Salvará A su pueblo Ese cordero mudo Delante del que lo trasquila Es Jesús El Hijo de Dios Ese que fue humillado Por ti Y por mí Pudo haberle dicho Felipe al eunuco Es nuestro bendito Jesús No Jesús Y otro santo No Jesús Y la Virgen María No Jesús Y otro apóstol No Jesús Y otro discípulo No Jesús Y Moisés No Jesús Y Abraham No Jesús Y Buda No Jesús Y Hare Krishna No Jesús Y ningún pensador humano Solo Cristo Salva Y ese es el mensaje Potente Fuerte Congruente Que Felipe Está explicando Al eunuco Tomándose de la porción De Isaías A ese que le fue quitada la vida Es el Cristo El Hijo Del Dios Viviente Retrocedamos a Lucas 24 Por favor Lucas 24 ¿Por qué hizo esto Felipe? Si no tenían el Nuevo Testamento todavía Bueno por una razón muy sencilla Le explica Lucas Que es el mismo autor Del libro de los hechos Lucas 24 23 en adelante lo explica Y como no hallaron el cuerpo Hablando de la resurrección del Señor Vinieron diciendo Que también habían visto Visión de ángeles Quienes dijeron Que Él vive Y fueron algunos De los nuestros Al sepulcro Y hallaron así Como las mujeres Habían dicho Pero a Él No le vieron Entonces Él les dijo Palabra del Señor A los discípulos Camino de Maús O insensatos Y tardos de corazón Para creer Todo lo que los profetas Han dicho No era necesario Que el Cristo Padeciera Estas cosas Y que entrara en su gloria Y comenzando Desde Moisés Atención ahora Y siguiendo Por todos los profetas Incluido Isaías Les declaraba En todas las escrituras Lo que de Él Es decir del Señor Decían Porque las escrituras Del Antiguo Testamento Apuntaban a quien A Jesucristo El Señor Pero el eunuco Venía solo leyendo Una porción de Isaías Y precisamente Era De ese cordero De esa oveja Enmudecida Tras del que lo Trasquila Aquel que fue humillado Revisamos a Hechos 8 Entonces Felipe Hermanos Enfatiza Ese cordero Esa metáfora Esa oveja Ese es Y a partir De aquello Felipe Le explicó Le anunció Le evangelizó El evangelio A partir De esa porción De ese cordero De esa oveja Entonces el eunuco Pudo haber dicho Cordero Oveja Vamos al Antiguo Testamento Génesis Un animal Adán y Eva Cayeron en pecado Comieron el fruto Prohibido Se visten de Hojas de higuera Que hace Dios Toma un animal Inocente Sin culpa Porque el que había comido El fruto Quien era El animal No Adán y Eva Que hace Dios Fuera Aquello que ustedes De acuerdo a su Pensamiento ahora Por el pecado Se han cubierto Que son hojas de higuera Fuera eso Los voy a cubrir Con pieles Porque No hay Remisión De pecados Sin Derramamiento De sangre Por tanto Esas pieles Salieron de un Animal Pudo haber sido Un cordero Una oveja Indudablemente Vamos más adelante Abraham Sacrificando a su hijo Isaac En holocausto Dios le dice Abraham Sube al monte Entrégame a tu Hijo Fue con sus siervos Llegan al monte Abram En una situación Muy compleja Está dispuesto A sacrificar A su hijo En eso Una voz Del cielo Abram Detente No lo hagas Porque ya sé Que temes A Dios Abram Mira para un lado ¿Qué hay? Un cordero Vamos más adelante El pueblo Israel en pecados ¿Qué le dijo Dios En el sacerdocio Levítico? Corderos Para la expiación Del pueblo De Israel La pascua La última Plaga Voy a Matar a todos Los primogénitos Pero Israel Sacrifica Un cordero Y la sangre De ese cordero Úntalas En los Dinteles De las puertas Cosa que Cuando pase El ángel Y observe Esa sangre Que viene De un cordero Entonces Ustedes Sean Liberados De la muerte No Vean la muerte Cordero Cuando Cristo Viene al mundo Juan el bautista Lo presenta Al señor He aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Ya no que lo cubre Sino que lo quita El eunuco Tenía que Entender Que esas ovejas Que esos Corderos Eran Sombra Eran Un tipo De la Realidad De la Consumación Definitiva De Jesucristo El señor Viniendo a una Cruz A morir Por ti Por mi Siendo Humillado Enmudeció Fue Quebrantado Fue Humillado Fue Torturado Fue Masacrado Él No Él Y otro Más Solo Él Y ese Es El evangelio Que Felipe Está Explicando Que está Exponiendo Al eunuco Tomado De Isaías 53 Esto Es el evangelio Esto es el evangelio Querido amigo Querida visita Que en esta mañana Te has dado el tiempo De venir acá Eso es el evangelio Eu Angelion Eu Un prefijo Significa Bueno O buena Angelion Mensaje Noticia Evangelio Significa Buena Noticia Buena Nueva Cuál es la buena Noticia Jesucristo Dios se hizo Hombre En Jesucristo Y vino Hace dos mil Años atrás Aproximadamente A morir En una Cruz Tomó tu lugar Como sustituto Porque el pecador Eres tú El pecador Soy yo No él Y él muere Como sustituto Pero al tercer día Se levanta De entre los muertos Y él vive hoy Él vive hoy Es real Está sentado A la diestra Del padre Su espíritu Santo Está morando En cada uno De nosotros Y ahora Somos Templo Del espíritu Santo Este es El señor Que ha salvado A estos Quince hermanos Que se van A bautizar En unos minutos Más Y es el mismo Señor Que te quiere Salvar a ti Querida visita En esta mañana Que te quiere Perdonar En esta mañana Porque fuera De él No habrá Salvación El eunuco Pudo haberle Dicho A felipe Ok felipe Entiendo ahora El evangelio Pero yo soy Eunuco Pero yo soy Etíope Pero yo soy Gentil No puedo Estar con ustedes El pueblo De dios Retrocedamos A deuteronomio 23 Por favor Que decía La ley Deuteronomio 23 No entrará En la congregación De jehová El que tenga Magullados Los testículos O amputado Su miembro Viril Que decía La ley Fuera No pueden Estar En el pueblo De dios Y el etíope Como era Eunuco Él Tenía Este problema Pero Que dice Isaías 56 Que era El libro Que el etíope Venía leyendo Que dice Isaías 56 Del 3 Al 7 Lo siguiente Y el extranjero Que sigue A jehová No hable Diciendo Me apartará Totalmente Jehová De su pueblo Ni diga A quien El eunuco He aquí Yo soy Árbol seco No diga Eso El eunuco Porque así Dijo Jehová A los Eunucos Que guarden Mis días De reposo Y escojan Lo que yo Quiero Y abracen Mi pacto Yo les Daré Lugar En mi Casa Y dentro De mis Muros Y nombre Mejor Que el de Hijos E hijas Nombre Perpetuo Les daré Que nunca Perecerá Y a los Y a los Hijos De los Extranjeros Que sigan A jehová Para servirle Y que amen El nombre De jehová Para ser Sus siervos A todos Los que Guarden El día De reposo Para no Profanarlo Y abracen Mi pacto Yo los Llevaré A mi Santo monte Y los Recrearé En mi Casa De oración Sus Holocaustos Y sus Sacrificios Serán Aceptos Sobre mi Altar Porque mi Casa Será La llamada Casa De oración Para Quienes Todos Los Pueblos Incluido Etiopía E incluido El etíope Unuco Entonces Pudo haberse Dado la Siguiente Conversación Entonces No importa Que esté Castrado Entonces No importa Que sea Un etíope Entonces No importa Que sea Un extranjero Felipe le Dijo No Porque en Cristo Hay salvación Para quienes Para todo Aquel Que venga A mí Dice el Señor Yo No Le Hecho Fuera Por eso El Señor Dijo Venga A mí Todos Todos Los que Están Cargados Y Trabajados Que yo Pronombre Personal Singular Solo Yo Puedo Hacerlos Descansar No la Religión No la Iglesia No los Pastores No los Sacerdotes Sino Cristo Y Solo Cristo Y Ahí Está Esa Verdad Solo El Evangelio Retrocedamos Ahora O sea Perdón Avancemos Nuevamente A Hechos 8 Cuál Cuál Fue La Reacción Inmediata Del Etíope Eunuco 36 37 Y Yendo Por el Camino Noten hermanos Aquí la Reacción Del Eunuco Frente A Toda La Exposición Del Evangelio Todo Lo Que Involucró El Evangelio Como Tal El Eunuco Miren La Reacción Que Tuvo 36 Yendo Por el Camino Llegaron A Cierta Agua Y Dijo Quién El Eunuco Que Dijo Él Aquí Hay Agua Felipe Que Impide Que Yo Sea Bautizado 37 Felipe Dijo Si Crees De Todo Corazón Bien Puedes Y Respondiendo Dijo Creo Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Aquí Ya El Eunuco Tenía Clarita La Película El Eunuco No Dijo Creo Que Jesucristo Más Abraham Me Van A Salvar No Dijo Eso Cierto El Eunuco No Dijo Creo Que Jesucristo Y Moisés Me Pueden Salvar Jesucristo El Eunuco No Dijo Eso Creo Que Jesucristo Más Cierta Religión Me Pueden Salvar No Dijo Eso El Dijo Creo Que Jesucristo Solo Él Es El Hijo De Dios Que Impide Que Sea Bautizado Felipe Si Crees Antes Del Bautismo En Agua Está La Fe Y Y Arrepentimiento De Pecados Porque Cuando Una Persona Ha Creído Es Porque Se Ha Arrepentido Y Cuando Una Persona Se Ha Arrepentido Es Porque Ha Creído Son Dos Aspectos De La Misma Acción Fe Y Arrepentimiento Que Que Lo Que Demanda Dios Al Pecador Para Salvación Y Aquí Observamos Claramente Esta Secuencia Escuchen Hermanos Que Se Van A Bautizar Aunque Ya Lo Saben Y Hermanos De La Iglesia Y Visitas Tú No Te Bautizas Para Creer Tú Te Bautizas Porque Ya Has Creído Eso Es Lo Que La Biblia Enseña El Bautismo En Agua Es La Confirmación Es Lo Que Se Exterioriza Públicamente De Algo Interno Que Ha Sucedido Entre Dios Y El Pecador Arrepentido Y Depositando Su Fe En la Única Obra Redentora De La Cruz Y Aquí Vemos Que Lo Único Que Dios Usa Para Salvar Es Su Santo Evangelio Porque Que Hizo Felipe Le Predicó El Evangelio Solo Eso Y El Eunuco Vino A La Salvación Y Por Esa Razón Quiso Perdón Bautizarse Verso 38 Y Mandó Parar El Carro El Eunuco Estaba Desesperado Hermanos Por Cumplir El Mandato Del Señor Que Es Bautizarse Y Mandó Parar El Carro Y Descendieron Ambos Al Agua Felipe Y Eunuco Y Le Bautizó Cuando Cuando tú Tienes Un Viaje Largo Cuáles Son Los Motivos Por Los Cuales Bajas Del Vehículo Hagamos Un Haremos Para Tomarte Un Café Para Ir Al Baño Para Estirar Las Piernas Es Extraño Que Alguien Pare El Carro En Un Viaje Para Me Quiero Bautizar ¿Dónde hay agua? Esa Fue Esa Fue La Experiencia Del Eunuco Pidiéndole Rogándole A Todo Esto Fue En Obediencia A Lo Que Cristo Había Mandado En Mateo 28 Del 18 al 20 Por Tanto Id Y Haced discípulos Bautizándolos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Enseñado Y Aquí Yo Estoy Con Vos Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo El Eunuco Entendió Todo Esto Por Eso Se Quiso Bautizar Como Una Manifestación Pública De Algo Que Ya El Espíritu Santo Había Hecho En Su Interior Y Le Bautizó Dice El Verso 38 Al Final Es decir Lo Sumergió En El Agua Curiosamente Iban Por El Desierto Y Había Agua Coincidencia Eso Quien Está Orquestando Todo Dios Imagínate Dios En El Cielo Uy No Hay Agua Que Vamos Hacer Donde Se Va Bautizar El Eunuco Ahí Tienen Agua Bautícense Dios Prepara Todo Provee Todo Nos Da Todo Nos Regala Todo Para Que Podamos Obedecer Su Palabra Para Que Podamos Someternos A Su Voluntad Y Él Quería Bautizarse Porque Quería Identificarse Con Cristo En Su Muerte En Su Sepultura Y En Su Resurrección Como dice Romano 6 Que lo Vamos A Leer En El Momento Del Bautismo Cuando Hay Una Verdadera Salvación Hay Una Verdadera Fe También El Eunuco Fue Verdaderamente Salvado Por eso Manifestó Una Verdadera Fe A Diferencia De Simón El Mago Que También Se Narra En Hechos 8 Que Fue Falsa Su Conversión Para Terminar 39 Al 40 Cuando Subieron Del Agua El Espíritu Del Señor Arrebató A Felipe Y El Eunuco No Le Vio Más Y Siguió Gozoso Su Camino Pero Felipe Se Encontró En Azoto Y Pasando Anunciaba El Evangelio En Todas Las Ciudades Hasta Que Llegó A Cesarea En El Versículo 39 Se Dan Dos Cosas Extraordinarias En Primer Lugar El Espíritu Santo Arrebató A Felipe Arpazo En El Primera Tesalonicenses Para Hablar Del Arrebatamiento Aquí Algunos Teólogos Discuten Si fue Que fue Arrastrado De manera Milagrosa A Otro Lugar El Punto Es Que Como Haya Sido Si Fue De Esa Manera Era Para Acreditar Que Felipe Era Un Hombre De Dios A Través De Esa Señal Y En Segundo Lugar El Eunuco Siguió Gozoso Su Camino Gozoso ¿Por qué Gozoso? Porque El Fruto Del Espíritu Santo De Una Persona Que Ha Sido Salvada Es De Acuerdo A Gálatas 5 22 Amor Número Uno Gozo Entonces ¿Qué Otra Cosa Podía Experimentar El Eunuco Que No Haya Sido Gozo Por La Salvación Del Señor Como Fruto Del Espíritu Santo Siguió Gozoso Pero Atención Con Esto Felipe No Le Vio Más El Eunuco No Le Vio Más El Eunuco Pudo Haber Pensado ¿Y ¿Y qué ¿Y qué Voy a Hacer Ahora? ¿Qué Lástima Me Voy A Quedar Solo? Felipe No Va Estar Conmigo No Me Va A Llamar Por Teléfono No Se Va A Preocupar De Mí Hermanos El Eunuco No Se Enfocó En Esas Cosas El Eunuco Se Fue Gozoso ¿Por qué? Porque Tenía El Tesoro Más Grande Que Cualquier Ser Humano Pueda Tener A Jesucristo El Señor Felipe Era un Instrumento Del Señor Pero No Era El Señor El Que Iba Satisfacer Su Vida Plenamente La Del Eunuco Era El Señor No Felipe Felipe Tenía Que Continuar Con Su Ministerio Por Eso Dice En El Versículo Cuarenta Que Felipe Se Encontró En Azoto Y Pasando Anunciaba El Evangelio En Todas Las Ciudades Hasta Que Llegó A Cesarea Debemos Dejar Que Su Palabra Haga Su Obra De Salvación Sin Ayuda Nuestra Sin Presión Nuestra Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz La Ley De Jehová Es Perfecta Y En Eso Debemos Confiar Exponer La Palabra Del Señor Yo Ahora No Voy A Quedar Preocupado Hoy Señor Que Vamos A Hacer Con Las Visitas Se Habrán Convertido No Se Habrán Convertido Habrán Aceptado El Evangelio Descanso En El Señor Tu Palabra Fue Exhortada Tu Palabra Fue Predicada Oraremos Por Aquellos Que La Escucharon Pero La Obra Es Tuya Tu No Necesitas Mi Ayuda Para Nada Lo Único Que Debo Hacer Es Exponer Con Fidelidad Tu Palabra Y Tu Palabra Va A Crecer Cuando Nosotros Menos Lo Pensemos En Esta Narrativa Hay Un Protagonista Dios El Espíritu Santo Protagonista Principal Dos Actores Secundarios Humanos Felipe Y El Etíope Todo Esto Para Llevar A Cabo El Plan Eterno De Salvación Y Todo Esto Solo Por Un Hombre El Etíope Eunuco Y Felipe Entendió Esto Como Pues Invocarán Aquel En el Cual No Han Creído Y Cómo Creerán En Aquel De Quien No Han Oído Y Cómo Irán Sin Haber Quien Les Predique Por Eso Yo Felipe Estoy Dispuesto A Predicarle Leunuco Y Cómo Predicarán Si no Fueron Enviados Que Él Lo Envió A Felipe El Espíritu Santo A Través De Un Ángel Del Señor Como Está Escrito Cuán Hermosos Son Los Píes De Los Que Anuncian La Paz De Los Que Anuncian Buenas Nuevas Así Que La Fe Es Por El Oír Y El Oír Por La Palabra De Dios Cuáles Son Las Verdades Que Enfatizamos En Esta Enseñanza Las Siguientes Dios Está Orquestando Todo Para Que Tú Vengas A La Salvación De Qué Manera Pudo Haber Dios Orquestado Todo Lo De Hoy El Bautismo En Agua Todas Las Visitas Que Nos Acompañan En Esta Mañana Vinieron Por El Bautismo En Agua De Algún Familiar Algún Ser Querido Pero Quiero Decirte Que Hay Algo Más Trascendente Que Eso Tu Propia Salvación Y Dios Ha Orquestado Todo Esto Para Que Tú El Día De Hoy Estés Aquí Escuchando El Mensaje Del Evangelio En Segundo Lugar La Obediencia De Sus Hijos Para Participar En Lo Que Dios Está Haciendo Felipe Participó De Eso Se Dispuso En Las Manos Del Señor Para Llevar El Evangelio A Este Hombre Lo Único Que Dios Usa Para Salvar Es La Predicación De Su Evangelio Como Lo Vimos Hoy En La Experiencia Del Etíope Eunuco Cuando Hay una Verdadera Salvación Habrá También Una Verdadera Fe Y Si Hay Una Verdadera Fe Van Haber También Verdaderas Obras Que Acompañen Esa Fe Debemos Dejar Que Su Palabra Haga Su Obra De Salvación Sin Ayuda Nuestra Sin Presión Nuestra Y Hay un Protagonista Siempre Divino Principal Único Dios El Espíritu Santo Convenciendo De Pecado De Justicia Y De Juicio Dos Actores Humanos En Esta Narrativa Felipe Y El Eunuco Podría Haber Hoy Día Algún Protagonista Secundario Humano En Vez De Felipe El Etíope ¿Quién Podría Ser Preguntas Tú Tu Querida Visita Tu Querido Amigo Que Has Venido En Esta Mañana Puedas Ser Representado En Esta Mañana Por la Experiencia Salvífica Del Del El Etíope Un Dios Dios Ha Orquestado Todo Para Que Estés Aquí Ya Has Escuchado El Evangelio La Muerte Sustitutiva De Cristo En La Cruz Su Resurrección Gloriosa Para Que Todo Aquel Que En Esta Mañana Crea En Él Confía En Él Se Arrepienta De Sus Pecados Venga A Él En Arrepentimiento Y Fe Y Él Te Dice Si Tú Crees En Mí Si Tú Te Arrepientes De Tus Pecados Yo Ahora Te Perdono Yo Ahora Te Salvo Ahora Y No Me Cuesta Nada A Ti No Pero A Él Le costó La Redención En La Cruz A Él Le costó Su Sangre En La Cruz Para Que Tú Puedas Ser Salvo Gratuitamente Por Gracia Mediante La Fe Como Dice Romanos Capítulo 3 No Por Un Sacrificio Que Puedas Hacer No Por Una Manda Que Puedas Hacer No Por Caminar Kilómetros Es Porque Tú Te Rindas Hoy Al Señorío Al Salvador A Los Pies De Cristo Del Único Que Puede Salvar Tu Alma Y Puedas Irte A Tu Casa Con Todos Tus Pecados Perdonados Porque Él Si alguno Viene A Él Perdona No Una Cantidad No Un Porcentaje De Pecados Él Promete Perdonar Todos Tus Pecados Y Hacerte Una Nueva Criatura ¿Qué Debo Hacer? Lo Que La Biblia Te Dice Que Hagas Arrepiéntete Abandona Tu Pecado Y Cree Confía En La Única Obra Redentora La Cruz Del Calvario En Tu Lugar Tú Eras El Pecador Tú Debes Morir Eternamente Pero El Señor Tomó Tu Lugar En La Cruz Y Hoy Te Dice Si Vienes A Mí Yo No Te He 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 Fuera Pero Ven A Mí Arrepentido De Tus Pecados Y Confiando Que Yo Soy El Único Que Te Puede Salvar Oramos Padre Bendito Gracias Por Tu Palabra Gracias Por Tu Amor Hacia Nosotros Dándonos A Tu Hijo Jesucristo Derramando Su Sangre La Cruz Del Calvario Siendo Llevado Allí Al Gólgota Como Cordero Y Como Oveja Que Enmudeció Tras Del Que Lo Trasquila Aquel Que Fue Humillado Como Leía El Etíope Unuco Al Profeta Isaías Aquel Que Le fue Quitada La Vida De Esta Tierra Ese Dios Hombre Que Murió En La Cruz Hoy Vive Y Está Sentado A La Diestra De Dios Y Ha Enviado Su Espíritu Santo Para Convencer De Pecado De Justicia Y De Juicio A Todo Aquel Pecador Que En Esta Mañana O Que A Través De Este Canal Ante Cualquier Persona Que Pueda Escuchar Este Mensaje Puede Arrepentirse De Sus Pecados Y Confiar En Esa Única Obra Suficiente Total Plena Para La Redención De Nuestra Alma Señor Señor Te Pedimos Que Perdones Que Salves En Este Tiempo En Esta Hora Si hay Alguna Persona En Esta Mañana Que Ha Escuchado Claramente Este Mensaje Y Ha Entendido Que Debe Arrepentirse Porque Dios Manda Todo Hombre En Todo Lugar Que Se Arrepienta De Sus Pecados Que Lo Haga En Esta Hora Dile Allí Desde Tu Lugar Desde La Intimidad De Tu Corazón Pídele Al Señor Ruegale Al Señor Por Salvación Porque Eres Un Pecador Y Si No Te Arrepientes Y La Muerte Viene Por Ti Tendrás Que Ser Atormentado En Una Condenación Y En Un Infierno Eterno Como El Mismo Señor Lo Enseñó Pero Hoy Dios Está Dispuesto A Salvarte A Perdonarte Abrir Sus Brazos De Gracia Para Recibirte Tal Cual Como Estás No Importa El Pecado Que Tengas O Los Pecados Que Has Practicado En Cristo Hay Total Perdón En Su Sangre El Señor Nos Limpia De Todo Pecado Ven A Él En Esta Mañana En Arrepentimiento Y Fe Confía En Él Reconoce Tu Pecado Porque No Sabes Si El Día De Mañana Tendrás Una Nueva Oportunidad Hoy Es El Día De Salvación Y Hoy El Señor Te Brinda Esa Oportunidad Gracias 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 Señor Por Tu Palabra Tu Palabra Hará Tu Obra Para Gloria De Tu Nombre En Cristo Jesús Amén Tendré